Si quieren ganar mucho dinero en el mes de marzo y recuperar todo el dinero de los útiles escolares de sus hijos que se gastaron jugando en criptomonedas, entonces en este video les voy a dar las mejores altcoins para invertir para este mes de marzo de 2022, esas altcoins con potencial. Así que si esto les interesa, bienvenidos al Bitcoin Channel donde somos los toros del Bitcoin. Entremos directamente dentro del video. Primeramente, lo más importante es que me acabo de cortar el pelo porque ya esa cosa había crecido. Y segundo, que esto sí es lo más importante, quiero realmente agradecer a cada una de las personas que se han tomado el tiempo de comentar, de suscribirse. Muchas gracias a Luisin Travels al pendiente de cada video. Muchas gracias a Álvaro Sánchez que comentó gracias por hacerme reír y aprender mientras tomo café con leche. Con mucho gusto, no necesariamente tiene que ser café con leche, puede ser otra bebida. Y como siempre, José Luis el legendario dice calcado muy bien marcado el rebote. El RSI diario y semanal tienen bastante espacio para seguir creciendo. Y me preguntó si me atrevo a decir una predicción para este año 2022 y eso lo voy a analizar posteriormente. Y luego nos comentó también que él cree que vamos a llegar a niveles cercanos al all time high entre abril y mayo. Así que leo los comentarios porque son muy, pero muy valiosos. Como no tienen idea, valen más que 80 bitcoins, 100 bitcoins. Valen más esos comentarios y cada suscripción. De verdad, muchas gracias. Por favor, comenten qué altcoins les gustaría que analicemos. Comenten cualquier cosa que quieran realmente. La verdad es que no me importa, solo quiero leerlos a ustedes. Así que vamos a entrar ahora sí dentro del video. Lo primero que tenemos que tomar en cuenta siempre es a mamá Bitcoin. Tenemos que aprovechar los momentos alegres que nos están brindando las criptos. En estos momentos hemos estado en unos tiempos bastante dudosos aquí de encontrar un soporte. Y como pueden ver, y si vieron el análisis anterior, podrán darse cuenta que justamente llegamos a esta área. Luego parecía que la rompíamos y llegamos al segundo punto que les dije que si bajábamos más de ahí ya se estaba invalidando la tendencia. Pero luego rebotamos y estamos retesteando el punto en el que ya la tendencia se vería confirmada. Justamente lo estamos retesteando en estos momentos. Lo cual significa, si pasamos de este nivel que está alrededor de $44,718 dólares, significa que si rompemos este nivel y hallamos soporte arriba de esto. Esto es muy importante siempre confirmar el soporte arriba. Podríamos ver ya un movimiento más masivo. Sin embargo, creo que vamos a estar luchando, batallando con esta resistencia un poco en corto plazo antes de continuar hacia arriba. De hecho, puede ser que tengamos una candela asustosa aquí hacia abajo antes de volver a retestear y ver si vamos a subir de una vez, subir, valga la redundancia hacia arriba. Ahora vamos a ir con la primera altcoin. Primeramente, me gusta empezar con lo más seguro para los que no les gusta el riesgo. Si tenemos aquí a Near Protocol, que es un protocolo muy cercano a nosotros, que está en el puesto número 22 de CoinMarketCap. Y que básicamente tiene 7 billones más o menos, centavitos más, centavitos menos. Miramos que en estos puntos de aquí estamos cerca relativamente del último bajo que marcamos. La tendencia realmente en estos momentos aún no está alcista, pero estamos empezando a marcar lo que podría ser una tendencia alcista. Claro que necesitamos validar esta tendencia antes de saber si realmente va a continuar hacia arriba. La razón por la que veo que tiene bastante potencial es porque en el largo plazo seguimos marcando bajos más altos dentro de la tendencia. Tenemos el primer bajo aquí, tenemos el segundo bajo aquí y el tercero lo tenemos por aquí. Si les pongo una flecha para que lo miren bien, sería este por aquí. Entonces tenemos tres bajos muy fidedignos en esta tendencia alcista. Los borro para que no se desconcentren y actualmente estamos, sobrepasamos en el corto plazo este alto de aquí. Por eso les digo, en el corto plazo aún tenemos que crecer más antes de poder considerar esto una tendencia alcista. Sin embargo, si la tendencia general de las criptos, ojo, esto siempre por favor tómenlo muy en cuenta. Si la tendencia general de todas las criptos sigue creciendo, esto significa que Near Protocol puede tener mucho potencial para crecer. Y solo antes de continuar, quiero también leer el comentario aquí de nuestro querido suscriptor que dice que hay que hacerle clic al botón de suscribirse y al botón de like. Porque este es el mejor canal que existe. Es broma, ese suscriptor no existe, pero por favor hagan lo que diría ese suscriptor. Muchas gracias. Porque miramos aquí bastante acción de compra. Miramos aquí alto volumen en esta candela de compra. Miramos una pequeña corrección en estos puntos. Y parece ser que se está sosegando la situación. Claro que podemos volver a retestear. Es probable que volvamos a retestear estas áreas antes de continuar hacia arriba. Lo que queremos básicamente es sobrepasar este alto de por aquí. Si llegamos hasta ese alto de por ahí, significaría que desde este punto, si me funciona el mouse hasta aquí, tendríamos un 25% de ganancias. Algo muy bueno para que sus hijos vuelvan a cobrar el respeto en ustedes. Y miramos que actualmente la venta no está muy agresiva. Claro que lo estamos viendo en cuatro horas, en candelas de cuatro horas, por lo cual esto tampoco es tan significativo. Pero miramos que es el principio de lo que puede ser una tendencia bastante alcista. Miramos que hubo bastante volumen aquí en el tope también. Y normalmente cuando miramos este tipo de acciones de compra tan suculentas hacia arriba, esto significa que puede ser el inicio de algo precioso. En nuestra comparativa con Bitcoin, que es la línea amarilla y esta es la morada, realmente no miramos mayor agresividad. Tendríamos que ver un cruce aquí hacia arriba, principalmente sobre la línea de cero, que sería este punto. Y luego si sobrepasamos la línea amarilla, significa que es posible que tengamos un movimiento bastante portentoso. Ahora bien, el punto de invalidación clave en estos momentos, es decir, el punto en el que podríamos considerar que esta tendencia no va a continuar hacia arriba y sobre todo depende mucho de si todas las criptos se caen y se desmoronan y se van por el retrete. Sería este punto de aquí alrededor de 9 dólares con 68 centavos, 9.7 aproximadamente. Actualmente estamos en 11 si caemos de aquí y sobre todo si confirmamos, porque siempre pueden haber fake outs, así como esto que tenemos aquí, esas colas de gato que cuelgan así. Entonces si hay cola de gato, no importa lo que importa, es que no confirmemos debajo, sino que logremos mantener este soporte alrededor de 10 dólares con 17 centavos. Y sobre todo si sobrepasamos el de 13 y logramos mantener soporte ahí, considero que es muy probable que lleguemos al Fibonacci de 0.618, que sería por esta área de aquí, 15 que estaría en confluencia bastante con esta resistencia de aquí, de 16 aproximadamente. Lo cual diríamos que sería un crecimiento aproximado, pongamos de aquí para no ser tampoco avaros, 44% de ganancias de aquí en adelante. Claro que para esto hay un camino por recorrer, pero puede ser que suceda en marzo, si es que todas las criptos continúan hacia arriba. Segunda, nos pasamos al terreno peliagudo y aquí estamos con una que está en el puesto, nada más y nada menos que 366 de CoinMarketCap, con un MarketCap de 105.5 millones de dólares aproximadamente. Y vamos a ver su gráfica de ella. Miramos que esto que tenemos por aquí es una tendencia alcista del libro. Miramos cómo estamos en un canal ascendente. Claro que aproximadamente no está perfecto, pero podemos ver aquí cómo la tendencia está alcista. Claro, podemos tener luego un movimiento hacia el lado antes de continuar, que es bastante probable, es lo normal, es el jugueteo de todos los días de estas criptos. Y creo que lo puede tener cuando retestemos estas áreas de aquí de 2.19. Actualmente nos encontramos en 1.84 dólar para Voxel. El juego se llama Voxies, pero esta cripto se llama Voxel. Y miramos que tiene bastante potencial de crecimiento. Aquí está en Binance, por lo cual no se muestra mucho la actividad anterior, porque es desde que la listaron. Pero miramos que en qué punto podríamos tener un punto de invalidación. Básicamente debajo de este alto de aquí podríamos tener un punto de invalidación. Y luego otro que ya sería más significativo sería aquí alrededor de esta área. El primer punto de invalidación lo tenemos en 1.4, podríamos ponerlo en 1.5 para que suene más bonito. Y luego el otro en 1.3 aproximadamente. Que esto, claro, es si bajamos de este último alto local que tuvimos aquí. Aquí estamos en candelas de 4 horas. Esta sería alerta número 1 y esta sería alerta número 2. Siempre ojo con las tendencias. Aquí estamos actualmente en una tendencia alcista. Como podemos ver, tenemos bastante compra y luego lo que queremos ver es qué va a hacer después de esto. Si va a continuar esta tendencia y tratar de retestear aquí, luego ir hacia el lado y en ese momento ponerle mucho ojo a lo que pasa para ver que no caigamos. Creo que si sobrepasamos este punto de aquí, tenemos el terreno libre para retestear estas áreas que tenemos anteriormente. De alrededor de 2.8 dólares, lo cual nos daría básicamente una ganancia de alrededormente 52%, 54%, un 50% para no ser exagerados tampoco. Por lo cual, si logramos romper esta resistencia de aquí y lograr soporte, creo, considero que tenemos el terreno libre para ser millonarios para siempre. Lo que miramos positivo aquí es sobre todo en el superindicador del Bitcoin Channel de comparación con Bitcoin, que estamos teniendo un cruce para arriba. Claro que estas siempre pueden juguetear un poco antes de seguir, pero si sigue el movimiento hacia arriba, vamos a tener una explosión masiva de boxes. Que nadie se imagina, una explosión que jamás hemos visto en boxes desde los años 80. Ahora nos vamos a otra no muy lejos dentro del alfabeto, a la anterior que es Trust Wallet Token TWT, que está en el puesto número 180. De hecho, esta la tuve que haber dicho antes porque es menos riesgosa que la anterior, actualmente en 72 centavos, pueden comprarse un montón si quieren. Y es que esta acción de compra está loquísima, podemos ver aquí como marcamos un nuevo alto en tan solo un día respecto al que habíamos tenido el 9 de febrero en este punto. Y miramos como se disparó para arriba literalmente y estamos marcando un nuevo alto. Ahora bien, tenemos que tener cuidado con estos movimientos porque así como suben, puede ser que las personas que acaban de comprar empiecen a vender y esto tenga un retesteo aquí. Lo que no queremos es bajar de este punto de 63 centavos y donde está el punto de invalidación sería alrededor de 58 centavos. Si bajamos de ahí, probablemente la tendencia no va a continuar siendo alcista, sobre todo como siempre dependiendo mucho de todo el mercado de las criptos en general. Aquí estamos en candelas de una hora porque si no tenemos una corrección muy masiva aquí, básicamente si nos mantenemos arriba de 70 centavos, esto puede volar dentro de los próximos días. Por lo cual, recuerden que siempre lo vieron primero aquí y es necesario darle clic al botón de suscribirse para poder obtener sus videos en el primer momento en el que salgan. Porque esta cripto puede ser que explote, pero si se va para abajo por favor olvídense que lo vieron aquí. Y básicamente si continuamos la tendencia, considero que rompemos esta resistencia que tenemos por aquí, podemos llegar fácilmente a esta otra que está aquí, que anteriormente fue soporte alrededor de 99, básicamente un dólar. Por lo cual tendríamos un crecimiento del 37 por ciento, pero si este movimiento continúa así de explotoso, si tuviéramos otra candela, que cuando tenemos este tipo de movimientos es probable que después de unos un día o dos tengamos otro movimiento exagerado hacia arriba. Si no se cumple lo que les había dicho anteriormente, que es que la venta empiece aquí a bajar la acción de precio. Si no obtenemos esta venta que empiece a disminuir, perdón, la venta que empiece a aumentar y el precio a disminuir, entonces es posible que tengamos otra candelota en algunos días que nos lleve incluso directamente a puntos como el de un dólar. Recordemos que Trust Wallet Token está muy avalada por Binance. Ahora bien, quiero que miremos aquí en nuestro super indicador de la acción de precio, como tenemos aquí divergencia en este caso con la acción de precio, porque tenemos aquí un bajo y un bajo más bajo, mientras que aquí tenemos un bajo y un alto, un bajo más alto que la anterior. Estamos cruzando al área positiva, lo cual es bastante positivo y esta realmente es de las que miro más bullish en estos momentos. También miramos aquí el cruce agresivo en el super indicador del Bitcoin Channel de comparación con Bitcoin. Miramos cómo lo cruzó violentamente y básicamente se desprendió completamente, se quitó la marca y continúa corriendo para meter el gol. Así que estas son básicamente las tres que les tengo, pero quiero mencionarles también otras que creo que pueden tener mucho potencial, pero no estoy seguro que estos movimientos vayan a suceder en marzo, por lo cual no las estoy recomendando. Esta ya la había recomendado anteriormente, Green Finance, que realmente me fue bastante bien con unos trades hace poco y miramos que está en un momento de consolidación, pero tiene mucho potencial de crecimiento. Si no bajamos básicamente de estos niveles o podemos bajar un poco más, pero luego que el movimiento continúe y podríamos irnos a la luna. Después de Green Finance tenemos la poción del amor, que sería esta SLP, SLP, la poción del amor, que está básicamente en un movimiento bastante parecido. Este es súper bajo market cap, por lo cual aquí hay mucho potencial de ganancia. Actualmente estamos aquí en un momento de una especie de triángulo simétrico. No lo voy a marcar por rapidez, pero básicamente si rompemos ese triángulo simétrico hacia arriba, esto básicamente depende mucho de cómo rompamos este alto que tuvimos aquí en 0.23 aproximadamente. Si lo rompemos violentamente, considero que es muy probable que el movimiento continúe. Sobre todo vale la pena ver el volumen de cómo lo rompamos. Aquí estamos en un periodo clásico de consolidación y la situación, como les comento, es que no sé en cuánto tiempo podamos romper este alto de aquí, pero si tan solo llegáramos a retestearlo y llega a ser en abril, por ejemplo, tenemos un 111% de crecimiento. ¿Qué me pueden decir al respecto? Y la última. Esta sí es pura sospecha, porque no está mostrando señales de nada, excepto un poco de compra, pero creo que de verdad, si le pego a esto, mis sospechas van a ser mejores que cualquier análisis técnico, porque actualmente no está haciendo básicamente nada, pero miramos aquí, miren esta subida, cómo está aumentando aquí nuestro superindicador de los cambios porcentuales y miramos también cómo se está aproximando a la línea amarilla de Bitcoin, por lo cual me vuelo y me sospecho, este es el mejor análisis, me vuelo y me sospecho que es probable que tengamos un estallido dentro de poco para XVS, no sé si ya lo había mencionado, esta es la cripto XVS, básicamente aquí, si retesteamos esta área de por aquí, 55%, la siguiente 113%, si llegamos a estas áreas de por aquí, de estos lugares, serían de estas resistencias, tendríamos un 186% básicamente, y es que esta cripto, realmente fue una que me dio bastantes ganancias en el bullrun del año pasado, antes de que sucediera esta asquerosidad, y realmente fundamentalmente, tiene buenos fundamentos, por lo cual soy bastante positivo, no sé por qué ha bajado tanto, y está en el fondo del basurero, pero miramos que básicamente no está haciendo nada, pero que yo tengo las sospechas, que puede ser que suba, entonces esto es algo muy, muy valioso y fidedigno para ustedes, así que esto es todo por el análisis, y las sospechas del día de hoy, muchas gracias por estar aquí, nos miramos en la próxima.